Bienvenidos a una nueva temporada de Tribuna Abierta en la que, como en las cosas anteriores, queremos ocuparnos de esos temas que preocupan especialmente a los aragoneses. Y en este caso, lo que duda cabe es que desde hace días, concretamente desde este verano, estábamos muy preocupados por un virus que ha atravesado nuestras fronteras. Hablábamos, por supuesto, del ébola y que queremos resolver todas las dudas que se saltan a los ciudadanos. Y para eso, ya tenemos esta mesa muy bien en su utilidad. Saludamos en primer lugar a nuestros invitados. Juan Ferrando, presidente del comité asesor clínico de referencia regional sobre el ébola y jefe de medicina interna del Hospital Rollo de Villanueva, que además es el centro de referencia para esta enfermedad. Nos ha acompañado también para Antonio Amiguet, que también forma parte de este comité y es jefe de la sección de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros Alberto Vergara, jefe de la sección de vigilancia epidemiológica de Aragón. Gracias por acompañarnos esta noche. Hola. Y en último lugar, saludamos también a Carlos Martín, catedrático de microbiología de la Universidad de Zaragoza, que seguro que tiene mucho que aportar en este tema. Aunque es su especialidad, todo el mundo lo sabe, es la natura de biológicos. Muchas gracias. Les recordamos también a ustedes que desde sus casas nos pueden mandar sus opiniones sobre lo que se comenta aquí, lo que pueden hacer a través del email tribuna arroba ZTV.es y a través de Twitter con el hashtag ZTVEbola. Vamos a empezar haciendo una pequeña recopilación de lo que ha sucedido en los últimos años, porque empezaremos hablando de que el ébola es una enfermedad endémica que se produce en África desde los años 70. Que el brote actual se considera uno de los más contagiosos, está hablando de lo más virulento, ya que, ha causado 4.447 fallecidos en África Occidental a la fecha de ayer y 8.914 infectados. En España se repatriaron dos misioneros contagiados por precisamente tratar a esos enfermos de ébola y una de las auxiliares de enfermería que estuvo voluntaria tratando a esos dos misioneros se infectó. Hablamos de Teresa Roderigo. Su último parte médico es que está grave dentro de la enfermedad. En Estados Unidos, ayer precisamente se confirmó un segundo caso de una sanitaria que también se ha afectado por tratar a un paciente que en este caso vino de la librería con la enfermedad. Hecho este pequeño repaso, vamos a hacer la primera pregunta a esta mesa. ¿Fue buena idea que estábamos preparados para tratar a esos misioneros, Juan? Bueno, pues, la verdad es que, como yo no he estado allí, pues no lo puedo decir, no lo puedo saber. Pienso que las autoridades que decidieron traerlo sobrepesarían las posibilidades de poder agregar el tratamiento de este cuadro. Si no es así, pues no lo hicimos bien. Pero siempre hay que pensar que también habían activado los protocolos y que se habían consultado con los técnicos y con aquellas personas que se van a acercar a los enfermos. Pero la verdad es que yo no desconozco cómo he estado allí. Juan, antes de tener esa primera reflexión, ¿estábamos preparados en ese momento? ¿También nos ha servido un poco para prepararnos mejor? Yo pienso que sí, que es una decisión que posiblemente estaba justificada. Nos faltan tantos datos, como ha comentado Juan. Pero sí estaban, que sí que estaban ya los protocolos, y eran derivados a un centro, que en principio es un centro de enfermedades infecciosas. Yo pienso que estábamos cualificados para atender, intentar aportar una ayuda que en esta enfermedad que no hay un tratamiento específico, se basa muchísimo en lo que es el tratamiento de soporte, tratamientos de controlar las complicaciones que van apareciendo a los pacientes. A pesar de ello, ya vimos que la situación puede ser muy grave, incluso complicarse. Pero pienso, ese es mi punto de vista, pienso que sí. Una primera reflexión sobre esos misioneros que vinieron aquí. Pues yo creo que el país tendría que haber estado preparado y creo que lo estaba. Creo que el primer misionero repatriado ya se haya cumplido el plazo de seguimiento de los que le atendieron sin que haya habido ningún caso. Es decir, ahí se hicieron las cosas bien y hay que averiguar por qué hubo un caso secundario a partir del segundo misionero. Por cierto, hoy se cumple el día 21 de seguimiento de los que atendieron al misionero número 2, al misionero que falleció el día 25 sin que haya habido más casos que esta persona. Quiero decir, ha podido haber algún error, pero tampoco ha sido una catástrofe. Incluso las personas que estaban hospitalizadas con Teresa Romero, que ha dicho Rodrigo, con Teresa Romero, no han mostrado los síntomas. Bueno, esos son los ya los contactos de Teresa Romero, no son los contactos que atendieron a los dos primeros misioneros. Hasta ahora no han mostrado los síntomas, pero todavía no han estado con el seguimiento. De hecho, Teresa Romero todavía tiene una carga viral que puede provocar que se transmita el virus a quien está teniendo. Por eso, si se toman todas las precauciones que se están tomando. Carlos, una primera reflexión sobre esta primera venida de los dos misioneros. Yo creo que como toda la enfermedad es infecciosas y las que no conocemos, tenemos que tener mucha prevención y estar siempre preparados y alerta, pero a la vez científicamente tenemos que saber controlar la enfermedad. para mí el traer a esos misioneros lo que ha sido es repatriar a unos personales que están son sanitarios que están trabajando con la enfermedad y que aquí los podemos tratar y aquí los vamos a tratar y esto va a servir sobre todo para un entrenamiento general, un ensayo general porque la enfermedad puede entrar en cualquier barco o en cualquier persona y no estamos preparados. Entonces, que se lleven al carro a los terceros que ha sido el hospital de referencia en España para SIDA, los casos de SIDA cuando no sabíamos cómo se transmitía para tuberculosis multiresistente pues me parece algo muy importante que sirva para un sistema que el mecanismo de transmisión de esa enfermedad es diferente que se va a hacer por contacto y que vamos a tener que tener cuidado también de heces de otras que menos transmisión respiratoria que la transmisión respiratoria va a decir que es mucho más grave y mucho más contagiosa que este tipo de enfermedades pero no estamos preparados de él bueno, estamos preparados teóricamente y yo creo que esto ha servido para un ensayo general y ahora aquí en Aragón y en la resta de las comunidades autónomas tenemos un sistema de alerta y tenemos unos laboratorios tenemos unos clínicos y tenemos gente totalmente preparada no tiene que ver nada con lo que se está pasando en África y aquí tenemos que estar preparados para esto y para mí es un ensayo general antes de hablar concretamente de lo que se está haciendo en Aragón si vamos a hablar del virus del ébola que me parece muy interesante tranquilizar a la población respecto a que no es tan contagioso como a lo mejor se puede pensar qué tipo de virus es el ébola qué posibilidad es ahí de que se llegue la OMS de esa carta que pueda haber una epidemia en España y la probabilidad es bajísima ¿quién quiere empezar a hablar? Antonio bueno este virus ya quedó reflejado en unas peculiaridades bueno aparte de su tipo de virus que es un virus muy sencillito de RNA etcétera pero lo que sí tiene la peculiaridad de su forma de replicación y sobre todo de transmisión y ahí sí que tenemos ya una baza que es positiva de cara a planteamiento de control de lo que es el proceso y la expansión es que es una transmisión por contacto muy diferente a las enfermedades de transmisión aérea que son prácticamente o muy difíciles de controlar entonces aquí realizando un buen control de los contactos de las personas que han estado en contacto con estos pacientes etcétera se puede se puede controlar y eso es la gran ventaja que tenemos sobre este virus en cuanto a su infectividad tiene posibilidad de transmitirse a otras personas aunque es una enfermedad contagiosa bastante contagiosa pero hay otras que por ejemplo los contrarían más por esta ría como podían ser incluso virus de la hepatitis o de otros tipos de virus podrían ser lo más o sea que en ese sentido sí que es un dato muy positivo que pienso que hay que recordar que realizando una serie de prevención de precauciones en cuanto al manejo y la atención de estos pacientes se puede controlar esto es algo que precisamente es la gran dificultad de controlar este virus es el no poder controlar por la falta de medios en los sitios de inicio que es en África que es un tema que si se quiere o da tiempo podemos tratar después porque pienso que es fundamental es que es muy importante también las diferencias incluso culturales la forma de tocarse incluso de tocar a los muertos de comer animales que puedan ser portados de la enfermedad que aquí no consumimos los murcos cielagos que hay unas diferencias importantes y eso son datos que están muy presentes que están bien a nivel de la OMS a nivel de la OMS que incluso tiene planteamientos de proyectos este proyecto famoso 70 70 60 que era intentar llegar en los 60 próximos días cosa que la manipulación el aislamiento la falta de contactos en lo que son los ritos funerarios y esto se consigue selegar y hay un 70% de control con lo cual ya más o menos no sé cuando te quedaría y hay un control de la transmisión de esa enfermedad pero vuelvo a decir que es un tema que me imagino que volverás a salir tanto por esto por vuestros tratamientos y esto y que me gustaría aprovechar bueno y a nivel internacional espero que este sea una ocasión de oro de una ayuda donde podremos verdaderamente controlar esta infección que se ha salido donde tiene la fuente de África la organización mundial de la salud de hecho estaba bastante preocupada con cómo se estaba atacando esta enfermedad en África y está claro que hasta que no ha habido casos en el occidente tampoco ha habido las farmacéuticas para que se hayan puesto a buscar una vacuna y demás tenemos que actuar en África para atajar este problema otro de largo lo que necesitan son medios sí o médicos también médicos y medios o sea la posibilidad de revisar aislamiento de tener unos hospitales donde puedan estar a mejor eso es lo que precisan y eso es todo una gran cantidad y a presidente Obama ahora ha propuesto y a nivel de la UNO también pero a nivel europeo habría que involucrarse muchísimo y esto y ahí a lo mejor entra otro tema que también yo después plantearé a ver qué me parece a la mesa y esto hasta un tema muy candente muy actual como eso de Canarias que es algo que a mí me planteaban hace poco ¿estás de acuerdo en que sea Canarias del aeropuerto de referencia? sí sería otro tema para hablar también y que posiblemente tengamos que concienciarnos y adorando porque podría estar bastante pro esa actual acción hay que atajar el problema en honor y gestión no probablemente yo creo que desde luego con los medios precisos como hemos comentado necesitarán médicos medios técnicos yo creo que culturales también hay que cambiar la cultura no solo de alimentación sino la cultura de vida de los funerales de los enterramamientos la forma de tratar a los enfermos y a los muertos es difícil porque está muy arraigada la sociedad pero poco a poco esa es cultura y lo que tenemos que cambiar que le corresponda hacerlo pero es fundamental y desde luego los medios técnicos pues occidente debemos de colaborar y debemos de colaborar desde luego estoy de acuerdo siendo estación de un puente para las ayudas y debemos de colaborar con medios es un poco triste que vamos no triste casi casi es alegre que sean las ONG que se están prestando una asistencia yo creo que no tiene ni precio ni es valorable porque es inmensa lo que se están haciendo los médicos sin fronteras y otras muchas que se están haciendo allí conozco personas que han estado y que a pesar de lo que hay ahora alguna compañera mía en el hospital que piensa que hay relacionadamente creo que eso denota un poco el espíritu que tenemos los seres humanos o algunos de colaboración y a eso hay que ayudar hay que aportar más y los estados los gobiernos pues yo creo que tienen la obligación de hacerlo Alberto es completamente de acuerdo con lo que han expuesto mis contratulios y son ya los estados los que han dado pasos no creo que esté del todo vinculado a que hayan aparecido casos en el occidente yo creo que las decisiones políticas de enviar ayuda no solo no gubernamental sino también gubernamental son anteriores incluso instituciones Carlos Martín conoce bien en el instituto va a ser que se está implicando muy intensamente en la ayuda en definitiva hace un día en agosto la directora de la OMS que se me me marca la derecha se preguntaba o le preguntaban cuál había sido por qué había ocurrido esto cuál era la clave por qué se había disparado el problema y no se había quedado limitado a pequeñas aldeas como en los procesos anteriores y ella dijo solo una palabra pobreza y esto es muy difícil de contrarrestar pero en tanto llegue una mayor equidad social hacia el mundo pues hay que dudarlo Carlos ¿En qué medida hay que actuar ahí? Yo creo que en España lo que tenemos ahora es una libertad sanitaria pero no tenemos una epidemia pues la epidemia el centro de la epidemia está en África y se están dando muchísimos más casos que se habían dado en otros en otros brotes y esperemos que yo soy muy optimista respecto a las investigaciones de nuevas vacunas investigaciones de nuevos tratamientos van a tardar no son para ahora pero es la única forma de que eso se se ataje en forma global y esperemos que esta epidemia sea la última que estamos tratando de Ebola sin tener los medios de unos tratamientos eficaces como existen ahora la hepatitis C o por ejemplo no hay un tratamiento probado que sea efectivo al 100% se están investigando tratando con diversas vacunas bueno tratamientos experimentales pero no hay nada que se sepa que se hacienda cierta cura a la enfermedad por supuesto que no pero ya se en 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 primates en lo que es en macacos se está probando las vacunas se está probando los tratamientos están funcionando muy bien y ahora hay que pasar a los ensayos en humanos que van a ser seguridad que van a ser eficaces eso va a tardar tiempo pero estamos seguros que si la comunidad científica se lo toman en serio normalmente según una enfermedad como muerta están todos muertos yo creo que está cambiando la mentalidad de de los gobiernos y que hay que actuar allí por el egoísmo propio porque si no van a venir aquí y es que esta enfermedad es un ejemplo pero es que hay muchas más enfermedades que han venido cada poco que han ido apareciendo y que nos tenemos que adaptar a ellas esta no la conocíamos aquí pero conocemos muchas las otras hay que prepararse y que sea ojalá el último brote de la que se está tratando sin tener un tratamiento para que nos próximemos los dos o tres años y que pueda llegar en cualquier caso antes de empezar la terapertitud ya comentábamos que con otras enfermedades como el de la también nos dio mucho miedo a todo el mundo en ese momento pero luego sí que se ha convertido en una enfermedad mucho más controlable por lo menos pero solo crónica porque no hay que va a que va a es una enfermedad totalmente controlable crónica o sea que tiene tratamiento que desgraciadamente todavía curativo 100% no lo es pero sí que se han conseguido unos avances muy importantes yo pienso que aquí también se van a conseguir porque sí que hay algunos tratamientos que quizá mejor se han oído experimentar que se estaban ensayando primero en macacos en primates no humanos por lo que hay a nosotros no nos llega de lo que han realizado pues parece que se han ensayado en algunos pacientes que se ha debido de dar resultados pero no no tienen que por lo menos casos de casos de curatación de pacientes de ebola efectivamente no tenemos en ya eso con datos concretos de lo que ha sido y como hay ellos otros fármacos que también se han empleado ha ocurrido como al principio que no ha sido cualquier fármaco con potencial antivírico se ha ensayado y aparte de eso yo sé que por ejemplo los fármacos que estamos utilizando para tratamiento de la infección de VIH también se han empleado aquí no hay aportar datos con lo cual posiblemente no han sido efectivos pero sí que se está o sea que primero volcarse con todo lo que tenemos y esto pone en marcha una investigación de nuevos fármacos con las vacunas que va a ser una enfermedad también potenciada bueno controlable seguro vamos a hablar también de qué se está haciendo para controlar esos posibles casos que pudieran entrar por nuestras fronteras como pasó en el caso de los Estados Unidos y cómo se establece o cómo se vigila esa vigilancia epidemiológica cómo funciona Alberto bueno funciona sobre todo con planes de preparación con planes de preparación de alertas y con y estableciendo todos los escenarios posibles por lo menos los más probables y programando actuaciones frente a cualquier escenario que se pueda dar en España hay varios aeropuertos que tienen vuelos con Nigeria por ejemplo y por eso cuando la epidemia saltó con larga en España no se dispara aún primero porque los naturales de ese país aquí son muy numerosos y sobre todo porque había vuelos regulares con Nigeria prácticamente no hay vuelos entonces asuntos exteriores sanidad y otras instituciones implicadas y ya programaron actividades programaron actuaciones cada viajero que llega a España procedente de las zonas afectadas recibe un folleto en el que le indican cuáles son los síntomas primeros que pueden aparecer si ha tenido contacto con casos de ébola y qué tiene que hacer en nuestro caso es llamar inmediatamente al teléfono 112 112 está preparado para ese casco entre comillas sospechoso derivarlo directamente al sistema asistencial y ya empezar a asistenciales tanto asistenciales como de salud pública para evaluar posibles contactos y básicamente ese es el esquema ese es el esquema hasta la repatriación que provocó el caso secundario entonces hubo que adaptar los protocolos los manuelos de procedimiento contemplar este nuevo escenario se han cambiado algunas cosas de la definición de caso y sobre todo se han cambiado cosas en cuanto al seguimiento de contactos que se va a hacer mucho más mucho más activo de lo que se ha hecho por ejemplo con la sanitaria tema de que luego ha desarrollado síntomas lo que comentamos que también yo creo que es importante decir que como los síntomas se pueden confundir con otro tipo de enfermedades que tiene que haber un contacto que es que la gente no vaya ahora a su centro de salud pensando que puede tener algo si no ha tenido ningún contacto el criterio epidemiológico en este caso es fundamental los síntomas primeros de la ébola se pueden confundir con un montón de enfermedades sobre todo pero si no ha habido un contacto con un enfermo o un viaje en las zonas donde hay transmisión intensa que son vuelvo a repetir si no ha habido eso esos síntomas no son para nada atribuibles a una enfermedad por virus de volta se había bajado un poco la guardia respecto al control de las enfermedades infecciosas de este estilo Carlos ¿tú qué opinas? yo creo que como sociedad nos olvidamos cada poco de que estas enfermedades pueden aparecer en cualquiera de sus formas en cualquiera de sus modalidades hemos tenido el blote del SAR que era el blote agudo de enfermedad respiratoria que vivimos en Canadá que se cerraba en los países la gripe en México durante unas semanas estuvo cerrado el país o sea ha habido alarmas una y otra vez y nos vamos a olvidar de una vez a otra y yo creo que en la en la conducta que tenemos día a día todos los clínicos pues parece que nos vamos olvidando y que el sistema de alertas como ya funciona para todos pues parece que es algo que es obvio y yo creo que es algo que hay que potenciar que la enfermedad que nos va a producir una epidemia está por venir que sea respiratorio que sea de tipo de transmisión hídrica o que sea cualquier tipo de transmisión va a poder ser posible entonces hay que estar preparado para todo entonces el sistema de alertas epidemiológicas yo creo que es fundamental fundamental en un país en un contexto internacional y se vive día a día lo que está pasando hasta ahora estamos mucho sobre todo en salud pública que se está investigando en coste de beneficio de las actuaciones para desesperados pero yo creo que es tan importante las enfermedades infecciosas como puede ser cualquiera de las actuaciones que estamos haciendo ahora yo creo que yo creo que también el histórico de los últimos años yo creo que como hemos sido capaces de superar todos los brotes que hemos tenido empezamos con la neumonía aquella del aceite de colza aquello fue terrible y se superó las gripes que hemos tenido la gripe A la gripe la gripe A todos los días salía que se moría gente de la gripe A que era terrible y se evacuó no todo el mundo pero por supuesto el toque no yo creo que estamos acostumbrados a superar casi todo lo que nos viene la gripe A que no sabríamos la gripe A tenemos medios tenemos un laboratorio tenemos de todo como para superar y para vigilar yo creo que nosotros estamos relajados estamos un poco relajados diciendo bueno si lo que si ya no nos vigilan lo que venga pues lo iremos superando porque realmente escrito esto escrito todo lo que pasa en el ser humano lo iremos superando la tuberculose se ha superado la gran parte el SIDA se ha superado yo creo que es un poquito de exceso de confianza lo mejor en nosotros mismos en el sistema que nos está tomando yo creo que tenemos que tener esa confianza pero la violencia es que claro también confiamos en la violencia la respuesta rápida también claro si la respuesta se detiene tanto pero se actúa y se supera ¿no? lo superamos todo pero a veces es con un coste demasiado alto un coste de envidia así que no pero las enfermedades infeccios estamos acostumbrados por un lugar las vacunas que funcionan o sea nosotros estamos a nuestros niños en la guardadería porque las vacunas funcionan bastante bien tenemos antibióticos en infección estamos acostumbrados a que todo se cura y el riesgo cero no existe y la tuberculosis está controlada pero están apareciendo cepas multiresistentes que la mortalidad es exactamente igual que el ébola mortalidad es el 50% están en Rusia y no hay fronteras para que eso tenemos que estar alerta porque los microorganismos no solamente los virus las bacterias son mucho más inteligentes que nosotros se adapta yo creo que ébola está muy mal adaptada porque se está matando a todos los huestos susceptibles normalmente porque esos brotes eran tan pequeñitos que es tan agresivo que no consigue establecerse en una población pero se va adaptando entonces ahora se transmite mejor que antes no se transmitía y si nosotros no nos adaptamos a buscar ese tratamiento que van a ser son organismos públicos que van a tener que poner una investigación esas nuevas vacunas pues esta enfermedad nos va a abandonar y la epidemia más grave está por venir y no sabemos cuándo no hay que alarmar para nada hay que alarmar porque no, no, no es verdad hay que estar preparados un país que tiene los servicios de microbiología los hospitales con los servicios de enfermedades infecciosas el sistema de vigilancia que tenemos nosotros estamos miles de veces a años por lo que otros pero si olvidar los focos donde se están produciendo estas enfermedades pues nos van a venir de una forma u otra a la boca afetada nosotros la van a devolver y yo creo que ahí está la clave que hablábamos al principio que hay que actuar en el sitio de origen donde más y cuanto más que hay habido dos médicos que han estado trabajando allí pues es algo que a mí me enorgullece es algo que estamos trabajando por lo bien de otras personas también orgullamente para nosotros pero yo estoy de acuerdo en gran parte de lo que se ha comentado recordar que efectivamente aquí teníamos las enfermedades infecciosas muy olvidadas o con sensación de estar superadas hasta que nos vino ya la famosa pandemia del VIH o del SID ahí tomamos conciencia y ha sido un poco cíclico volver a empezar a relajarnos también aquí vino desgraciadamente una situación que no es que sea deseable pero que sirvió para que volvieran a concibir todas estas posibilidades que fue las famosas atentados de las torres gemelas en aquella situación que hizo que lo que es la guerra biológica pasara así como primer salón en plano de hecho hoy en día a nivel militar son precisamente en Estados Unidos los que llevan fundamentalmente el control de estas enfermedades potencialmente porque el ébola es uno de los que está incluido en ese potencial también de terrorismo de poder desarrollar y otros otras bacterias como acaba de comentar el doctor Martín mutilresistentes etcétera y eso ha hecho que por lo menos institucionalmente no se olvidase no se olvidase esto y después también lógicamente la gente que más estrechamente está estábamos con esta patología sin alarmar pero sí que diríamos posibilidad de que ocurriese si no mejor en un salto continental como se ha producido pero a nivel africano la posibilidad de que ocurriese una pandemia pandemia por ejemplo primero donde se adoptó la ONU intentando colocar su solución como muy bien también habéis comentado anteriormente es cuando se ve que es un proceso expansivo muy expansivo en noráfrica occidental en una zona que previamente y sobre todo que alcanzaba las ciudades porque esto no hay que olvidar que esta enfermedad es una zona no si en definitiva una enfermedad que es de animales de hombre que tiene que haber siempre un estrecho contacto con estos famosos morciélos que son los reservorios de la enfermedad con lo cual cuando vivieras ahí esto podría ocurrir por supuesto y posiblemente los que nos dediquemos a ellos pues sí que hemos planteado incluso a nivel de la facultad aunque en cargo de la docencia esto siempre en una última clase eran otras infecciones entre las que estaba el ébola con una posibilidad de más teórico también efectivamente una posibilidad de lo que ocurría y planteando qué soluciones podían ser que son fundamentales que puedan hacer en el país de origen donde están los reservorios y donde se puede atacar vamos a hablar de esas soluciones concretamente de qué medidas se han tomado en Aragón qué protocolos se han establecido publicábamos hoy en el alto de Aragón que van a llegar a estos mil trajes de protección que se está formando personal específicamente el rollo de Villanueva hemos dicho al principio que va en el centro de referencia qué se ha hecho para atacar un posible caso bueno inicialmente los protocolos son nacionales el ministerio hizo un protocolo lógicamente para que en toda España en todas las comunidades se haga lo mismo cada comunidad actúa activa su protocolo cambia pequeñas cosas siempre queda más nunca a menos de lo que dice el protocolo y se puede activar ampliar alguna de las cosas del protocolo ese protocolo consiste fundamentalmente en el aislamiento de los posibles casos sospechosos y por supuesto los confirmados y protección personal para todos los trabajadores en mi caso que pudiéramos estar en contacto con una persona contagiada y con todo el circuito por donde estuviera por donde hubiera pasado esta persona esto sería como régimen interno la activación del protocolo los usan desde el centro de salud desde el hospital desde aquel sitio en el que llega el paciente manifiesta sus síntomas coinciden con un viaje a uno de estos dos países transmisores o con una persona que haya estado allí o que haya estado contagiada esto activa el protocolo el protocolo a través del 112 se hace el paciente el paciente se queda en el sitio donde está sea el centro de salud donde sea y el 112 manda la ambulancia correspondiente y la detrás de nuestro hospital nuestro hospital tiene un circuito diseñado para que recorra el menor número de pasillos o de habitáculos posible tiene un sitio hasta llegar perdón un recorrido hasta llegar a la planta donde tenemos las habitaciones de aislamiento y allí la habitación son habitaciones con presión negativa con una doble cámara y es donde se instala el paciente nadie puede entrar en estas cámaras sin un EPIS un equipo de protección individual adecuado que está totalmente protocolizado que está homologado totalmente hay muchas personas que me han preguntado por qué en la televisión vemos que unos llevan los monos blancos otros los llevan amarillos otros los llevan con cascos bueno lo importante es que el mono o el buzo en este caso esté homologado esté homologado para material biológico incluso químico todos los que nosotros tenemos los que se han comprado ahora también son buzos totalmente homologados además tiene que ir acompañado de un doble guante de una calza de unas gafas de una mascarilla de un gorro de una pantalla incluso de un delantal para según qué actividades es decir la protección yo creo que es total hay que seguir el protocolo no es fácil no es fácil mantenerse dentro de este traje durante mucho tiempo es un traje que no transpira y no es fácil aguantar el calor y el sudor que se produce y el momento peligroso es el momento de quitarlo como voy a estar reflejado muchas veces pero normalmente el individuo tiene muchas ganas de salir de este traje y hay que hacerlo con una rigurosidad y una persimmonía extraordinaria hay que otra persona le tiene que ir dirigiendo y vigilándole en todo momento para que no se toque ninguna zona no protegida en ese sentido yo entiendo que la formación del personal sanitario es fundamental en este caso Juan Carlos efectivamente es así y lo que ahora comentas de la formación pues por supuesto todos los hospitales en la Rolio y Villanueva lo están realizando por necesidad de ser hospital de referencia pero por supuesto que el resto de hospitales también tienen el mismo protocolo y se están realizando pues talleres talleres de simulacros en este caso de colocarse quitarse estos vestidos dirigido a todo personal que sea subsidiario de poder estar en contacto con cualquier paciente que llegue con sospecha de urgen de urgen etcétera pero que todos aquellos que pudieran ser necesarios sí que lo realizan porque es algo que hemos visto aquí lo reflejan la gente que ha tenido necesidad de colocarse esto la dificultad sobre todo al retirar el traje la posibilidad de que haya o algún error o algún posible fallo y algún contacto y lo hemos visto también por lo que refieren tanto aquí como en otros países como en Estados Unidos etcétera pero con lo cual ahí sí que hay que insistir y seguiremos y es algo que se va a hacer rotatorio y que la gente esté preparada no solamente teóricamente sino en la práctica Carlos comentábamos también antes de empezar el debate la importancia que tiene tener un hospital de referencia en el caso de enfermedades infecciosas pero no como fue y ahora es el rollo que ya no va a hacer exactamente porque yo creo que tenemos la traición aquí que ha servido de referencia para el tratamiento de tuberculosis cuando en la época que el tratamiento no funcionaba muy bien y yo creo que es fundamental mantener ese hospital de referencia para cualquier tipo de enfermedad infecciosa que pueda venir y este es un ejemplo y un ejemplo de entrenamiento que no hemos tenido en ningún caso en Aragón pero ya estamos preparados para que si viene esté así entonces a mí esos ejercicios que es lo mismo que para el sistema inmunológico de las vacunas estar preparado siempre es lo que te va a hacer poder reaccionar lo más rápido es lo que nos va a hacer en tiempo positivo además tenemos un sistema de epidemiología en Aragón que nos va a ir diciendo todas las enfermedades que van apareciendo lo que va a aparecer en España y lo que va a aparecer en todo el mundo y vamos teniendo cada semana unas alertas que nos van diciendo me parece que es muy saludable estar preparados y yo digo por un lado para carlos terceros para toda España y para nosotros el rollo y el entiendo nada más que ese servicio de vigilancia tiene una coordinación perfecta con los servicios sanitarios por supuesto porque si no lo fuera perfecta yo me callaría aquí tenemos una cosa una ventaja en Aragón y es que es una comunidad autónoma más bien reproducida geográficamente y con un grupo de población muy concentrado en la autos entonces la elección de un hospital no es tan difícil como en otros sitios en que pueden necesitar otras comunidades autónomas pues casi a la elección es extensísima y puede no ser tan sencillo designar un hospital único de referencia pero eso es una ventaja y la tenemos que aprovechar aparte de que es un hospital con una cualificación estupenda que yo no sé evaluar pero que siempre siempre he oído a los que entienden esto en cualquier caso yo ya he salido en esta mesa pero veíamos hace poco como en Bruselas mi miembros de médicos sin fronteras que estaban enseñándoles sus hospitales de Tampania como protegerse hemos visto como hemos comentado antes de empezar también que en Estados Unidos incluso parecía que se estaban utilizando trajes que igual no eran los más adecuados el caso es que médicos sin fronteras que atienden al 70% de la población infectada desde los años 90 solo ha tenido solo y es una tristeza pero 16 miembros infectados ya no han muerto 9 tenemos mucho que aprender también de las ONG en ese sentido nos están dando un poco nos están llevando la la delantera si quieres saludar bueno yo recientemente he visto un vídeo de ellos que nos lo enviaron a través de alguna persona del hospital que pertenece a médicos sin fronteras y solicitó información porque lógicamente igual que solicitamos también a la unidad militar de emergencias y nosotras asesoraron y vinieron a vernos a ver que también lo hacíamos porque ellos están muy entrenados en esto pero la guerra en el Q están muy entrenados y periódicamente se entrenan y dijimos pues que vengan a vernos vinieron a vernos y nos dijeron que lo hacíamos bien por lo cual ya hay una satisfacción en los profesionales que están dando el taller y también en el que lo recibe porque a veces si nos están enseñándonos lo correcto que ocurre con las con los trajes con todo y con los médicos sin fronte de vergas bueno pues ellos hacen una instrucción creo que son de dos o tres semanas personas hacia arriba en Bruselas y tenemos este vídeo de luego como actúan realmente ves la actuación que claro nosotros vemos nuestras cámaras nuestras habitaciones hospitales y ven a ellos recibiendo lo mismo en unas chozas de cañas entre barro y entre hierba y cómo podría ser pero el proceso es exactamente el mismo sus trajes iguales que los nuestros el proceso de quitárselo es muy minucioso porque lo hacen muchas veces el lavado de manos constantemente cada vez que hacen las operaciones se lavan las manos con la lejilla se quitan otras cosas se lavan las manos es decir es un proceso del que nosotros hemos aprendido y efectivamente son probablemente son los que tienen más experiencia durante mucho tiempo y para la cantidad de actuaciones que han hecho anterior pocos contagios pero lo hacen muy bien y no el problema nos encantaría que estuvieran aquí para que nos pudieran ayudar lo que pasa es que tenemos que ir ahí y estar un poco lejos para aquí hay personas que pertenecen y colaboran y bueno y a nosotros pues nos asesoran lo que pueden sí habría que mandarte también un ejército de médicos para atajar este problema como ayer comentaban desde algún científico médicos decían que como en caso de la guerra se mandan soldados en este caso los soldados los médicos o ahora lo que tiene pues no es que más riesgo tiene porque médicos tiene pocos casos pero de esta epidemia más de 300 sanitarios han contagiado y más de 150 han muerto muchos locales también muchos locales pero es personal que está en contacto con los enfermos que está intentando ayudar yo creo que sí que hay que formar un cuerpo de médicos que esté preparado para en cualquier momento y de hecho nuestros compañeros están trabajando en la gestión de protección inglés para hacer los ensayos en coballos de tuberculosis ahora llevan ya dos meses que están en el sitio organizando todo el diagnóstico a través de técnicas de PCR para poder diagnosticar los casos yo creo que en Inglaterra ya empezaron a mandar efectivos y que España está un equipo de médicos que pudieran actuar para distintas enfermedades para mi ser más 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 efectivo la prevención los preventivistas ojalá los médicos pudiésemos curar pero hoy por hoy hasta que no nos den herramientas podemos mantener podemos ponerles las cosas de sostén para que sobrevivan pero yo creo que ahí hace falta preventivistas hace falta aislar, hace falta epidemiólogos y diagnóstico diagnóstico lo que estamos buscando es un diagnóstico que les pueda dar si o no inmediatamente para poder y sin duda probablemente para personas de allí que estén inmunizadas frente al virus y no las no las descubrimos porque el virus lo está haciendo mal está matando a la enfermedad no, pero y los que quedan los que sobreviven ya habrá personas que han estado en contacto los anticuerpos que son inmunes necesitaríamos descubrirlas probablemente y estudiarlas y saber a ver qué inmunidad tiene no sé yo mandaría yo mandaría a África toda la ayuda necesaria mandaría preventivistas mandaría laboratorios de análisis y mandaría a científicos científicos que estudien los ahí en cualquier caso por ejemplo en el lo que son muchos voluntarios en el caso de Teresa Romero y a mí misma fue voluntaria para tratar a los para atender a los todos misioneros ¿se hizo algo mal en ese momento o no se estaban lo suficientemente depurados como para poder haber evitado ese contacto el riesgo cero no existe somos humanos y tenemos protocolos con cumples y si te da algún caso yo creo que no voy a estar contentos del sistema de control que ha vivido y de cómo ha sido el tratamiento posterior también de esta enferma hay que decir que la entregada de todos los médicos que han formado parte de ese proceso ha sido ejemplar que se se ha utilizado lo que comentábamos antes los diferentes tratamientos que han existido posibilidad no sé si al final se creó que el motivo de la infección de la transmisión pues como hemos comentado antes hay un riesgo fundamentalmente retirarlo detrás y esto que no es que sea ni error ni fallo es que puede ocurrir y lo que sí importa y de cara y de cara y de cara me ha entendido eso es el manejo o el que sea algo que todo el mundo tenga una práctica que verdaderamente lo haga con serenidad con tranquilidad y esto sin los nervios de una primera vez que muchas veces colocas estos trajes y eso es lo que se está realizando con los talleres que te había comentado ¿Están de acuerdo en que esa primera vez es más complicada es complicado yo creo que el protocolo y la protección de los equipos de protección individual que se utilizaron está fuera de cuestión probablemente hubo un error un fallo o lo que se quiera como un accidente que yo creo que es un término mucho más apropiado un accidente el fallo fue no registrar ese accidente no saber que había ocurrido pero también puede ocurrir si la retirada de los equipos de protección individual que es el punto crítico de todo este asunto se hace sin supervisión ahora se va a hacer con la supervisión y una cosa que quería puntualizar estamos hablando de médicos de medicamentos sin fronteras yo entiendo el término médico supongo que estaréis de acuerdo como sanitarios a generar una enfermedad que la mayoría de sus cuidados son cuidados mínimos porque no hay tratamiento de física etc el peso que llevan otros sanitarios no médicos enfermería o incluso posibilidades sanitarios es muy importante y de hecho los tres casos secundarios que ha habido dos en Estados Unidos y uno aquí ninguno ha sido un médico no porque el personal de la enfermería sea menos cuidadoso en la reactividad de los equipos de protección individual sino porque hay muchas más personas de esas categorías profesionales atendiendo a los auxiliados de enfermería por ejemplo son los que tienen más contacto directo con los vómitos con ¿Estás de acuerdo? Sí, sí estoy de acuerdo totalmente el personal de la enfermería son los que tienen más tiempo de disposición con el con el paciente yo creo pero pero lo creo porque no tengo otro motivo para pensar otra cosa que fue un paciente biológico probablemente lo de esta persona probablemente los trajes estaban correctos el protocolo era correcto creo que esto lo he podido constatar por compañeros míos muchas veces cuando estás haciendo una actuación estás digamos alerta y te relajas cuando no hay esta actuación posiblemente el hecho de que ya el misionero había fallecido puede relajar recoger la habitación porque la habitación está llena de discretas y está llena de virus y a lo mejor es más fácil relajarte y tener menos menos alerta y tener menos cuidado a lo mejor no lo puedo decir pero puede ser alguna causa de cualquier forma yo creo que bueno un accidente biológico efectivamente el 100% de protección no existe un accidente yo creo que bueno a fortuna me parece que la cosa va bien y tenemos que seguir insistiendo muchísimo en los talleres para que esto no ocurra nosotros tuvimos este verano un caso que una sospecha que no lo fue y fue justo una semana después de que se nos nombraron como hospital la referencia y se refiere a todas las alertas y habíamos tenido unas reuniones donde claro ahí empezamos a mover todo empezaron a hacer talleres empezaron a hacer cosas y llegó el primer caso y la gente pues se quedó muy contenta de como lo habían hecho y estos mismos ahora le preguntaron y de entonces ahora está más tenso ahora ya lo he hecho más veces eso es lo que hay que hacer hay que hacerlo muchas 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 veces siempre tenemos dos personas que otra persona te supervise tenemos también nosotros unos espejos para que la persona se pueda ver cómo se toca cómo se quita conseguir y no me cabe duda de que en los próximos días meses y semanas las empresas fabricantes de equipos de protección individual van a mejorar estos buzos los van a hacer más manejables más sencillos de de quitar y yo creo que eso será un gran paso para mejorar la protección estamos llegando ya a los minutos finales me gustaría pedir a la empresa que hiciera un pronóstico de cómo creen que va a evolucionar este brote que ha sido tan contagioso como creen que los esfuerzos de la ONU de los países industrializados van a tener sus frutos que va a poder atajar el problema de menor origen un pronóstico ya sé que sí a la vez te señalan es hacer un poco de brujadería bueno pero por lo menos en vista de otros brotes anteriores y la que ha puesto ahora se supone que hay estudios predictivos que cuantifican cómo va a evolucionar la epidemia en África y son bastante descorazonadores todo apunta a que por lo menos hasta el final de año los casos van a seguir creciendo exponencialmente todo esto va a depender también de cómo se materializa la ayuda la que está ya sobre el terreno y la que está planeada y si se incorporan sobre todo camas para atención a enfermos camas es lo que están pidiendo agarritos desde luego en nuestro medio en nuestro país en Europa en el mundo occidental el riesgo se ha siendo extremadamente bajo ayer los centros europeos de control de enfermedades se hicieron una nueva reevaluación del riesgo y se mantiene como el riesgo es muy bajo en Europa de transmisión muy bajo en África es otra historia y como evolución en África tendremos que seguir atentos seguir con vigilancia internacional y seguir preparando respuestas para cuando no se ocurra aquí y seguir ayudando allí ¿hay un poco optimista un poco optimista perdón que es un poco optimista creo que obviamente sí que efectivamente tenemos medios estamos preparados creo que la población puede estar tranquila respecto respecto a nuestro país que es lo que nos interesa lo que no quiere decir que no tengamos que colaborar fuera de España que no tengamos que estar prevenidos y prevención es protegernos individualmente y proteger la llegada de estos aviones llegar a hacer actuaciones de control desde que la epidemia ya no pase aquí pero yo quiero ser optimista no no hay motivo tampoco no hay motivo para la alarma para la alarma en nuestro país en África así que por supuesto y creo que se conseguirá hacer alguna actuación en África para que ir recortándolo de hecho lo comentábamos hace un momento que ya hay dos países que llevan 21 días o más de 21 días sin ningún bloque nuevo bueno algo se va a conseguir hacerlo será lento pero yo creo que algo iremos conseguir hacerlo mantienen ese mismo optimismo sí sí es lo mismo respecto yo empiezo un poco al revés respecto a nuestro país lo que ya se ha comentado que el riesgo es mínimo para la población en casos que acudan pues también en principio se va a estar más preparado se aparece porque eso sí que puede ocurrir o en casos esporádicos de personas que vengan desde allí y aquí en principio a nivel europeo en el mundo occidental pues los riesgos prácticamente nulos lo que sí es importante claro lo que sí seguiríamos teniendo riesgos si no se ataca si no se ataca y se controla como ya has dicho desde el principio lo que es el nuevo origen y ahí sí que se han puesto medidas nos acaba de comentar sí que hay unas predicciones exponenciales ahora parece que realizándolas nuevamente con los controles que se han mandado los rebajan o sea que habría un poco menos pero aún así se prevén que ya a partir de ahora pues haya 10.000 casos ¿no? en fin semanales o muevos o sea que no serán tanto como los que apuntaban pero siguen estando mucho y hasta por lo menos diciembre si se cogen medidas así esto también aquí se puede pero lo importante es que quedasen estables que quedasen definitivas para ellos carlos mi visión sería mucho más a largo plazo hablando más en la capacidad científica que tenemos como occidente la capacidad científica que hemos tenido para todas enfermedades infecciosas como el VIH que podemos ahora tratar de forma crónica tenemos nuevos fármacos vacunas todavía no para el VIH también podemos tratar yo creo que en unos años ahora hasta si miramos las publicaciones de ébola empiezan a dispararse pero por semanas entonces hay equipos científicos que estaban trabajando en otros microorganismos que se estaban dedicando a ébola y yo creo que en los próximos 3-4 años vamos a tener nuevas moléculas para tratar vamos a poderlas producir a gran escala porque vacunas van a entrar en ensayos clínicos los primeros ensayos de seguridad vamos a tener hay una empresa que es glaxo americana y otra que es canadiense pero tienen muy poquitos de vacunas van a probar la eficacia que luego para escalar a grandes números de vacunas van a tener que pasar muchos años pero yo soy optimista pero eso sí siempre sin bajar la guardia y este es un ejemplo de una enfermedad infecciosas pero van a venir cuando quieran pues se ha acabado el tiempo vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se ha hablado aquí que este primer caso de contagio que se ha dado en España que también nos ha servido de ensayo general para hacer frente a esta enfermedad que se han mejorado todos los protocolos para tratar las enfermedades infecciosas que es una enfermedad que se puede controlar y que desde luego aquí yo creo que tenemos que estar todos tranquilos porque las posibilidades como dicen todos los horarios son como dicen nuestros expertos las posibilidades de que haya una epidemia son bajísimas muchísimas gracias por nos acompañando en este debate ha sido un placer espero que a ustedes en sus casas les haya servido para eso también para que estén más tranquilos así que con eso nos despedimos muy buenas noches con eso Gracias por ver el video.